Nos dicen los especialistas que este año 2019 fue malo en materia económica, el año que entra se viene más complicado. Y si nos ponemos a pensar que hay familias que tienen integrantes 3, 4, 5, 6, a veces hasta más, y que todos tienen que utilizar el transporte público, pues imagínense. Y no es nada más uno de ida y uno de regreso, a veces son hasta 4, 6 camiones los que se tienen que tomar, sobre todo quienes habitan en las colonias más alejadas. Si hay que decir que hay buenas intenciones, creo yo que no se están cumpliendo los compromisos, sobre todo por estas denuncias que todos los días nos llegan a la redacción de Quiero TV Aguascalientes. La buena noticia dentro de todo esto malo es que por lo menos a los estudiantes les van a respetar la tarifa. Ellos estaban pagando la mitad de los 7,50, bueno, pues van a seguir pagando lo mismo. En esta sensibilidad, entre comillas, de la autoridad para que justamente los estudiantes puedan seguir gozando de este beneficio. Supongo yo que se extiende a quienes tienen esta tarjeta, que también son los adultos mayores. Pero el grueso de la población, pues va a tener que pagar estos 9,50. Aumenta dos pesos la tarifa. La solicitud que hacían los concesionarios es que ellos ocupaban que el transporte público tuviera un aumento incluso mayor, por lo menos hasta de los 11,50. No se ve factible, obviamente, si 9,50 es pesado, imagínense a 11,50. Afortunadamente esto no se dio, pero desde el día de ayer se están aplicando estas nuevas tarifas. Entonces, que no le extrañe, si usted apenas va a salir de su casa y va a tomar un camión, bueno, pues lo que va a tener que pagar ya son 9,50. Esto entró en vigor desde este día 15 de diciembre, es decir, de ayer domingo, y pues no se esperaron ni siquiera al arranque del próximo año. Vienen más aumentos, luego nos quejamos porque pues la población no tiene cómo hacerle frente a tanto incremento. Vienen aumentos en los productos de la canasta básica. Enero, pues es complicado porque hay que pagar impuestos, hay que pagar predial. Los que tienen retrasos, por supuesto, en los servicios públicos, que buscan los gobiernos pues que empiecen a liquidarse esas deudas promoviendo alguna serie de descuentos. Entonces, pues es una cadena interminable. Entonces, si estamos mal en el tema económico, ¿cómo podemos estar bien en el tema de seguridad? En fin, ahí se lo dejo. Esto fue lo que se dio a conocer el día de ayer a través de un comunicado desde el gobierno del Estado, a través de esta comisión en donde se avala el aumento de las tarifas del transporte público. No va a quedar ahí porque existe mucha inconformidad por parte de la población de Aguascalientes. Entonces, el día de hoy, Iván Sánchez Nájera, quien fuera diputado por el PRD, ha organizado una manifestación por la mañana a las afueras del Palacio de Gobierno, porque además lo que dice este personaje de este instituto político es que el aumento en esta época del año al servicio de transporte público es, pues a todas luces, irregular. Precisamente por esto lo que ya le comentábamos, no se dio a partir de enero y por eso queda la duda de si efectivamente es ahora sí que el trancazo que van a recibir los usuarios o si en enero se plantea un aumento más a 11 pesos con 50 centavos, que sería, creo yo, el acabose. Entonces, pues ahora sí que hay actores que están convocando a la ciudadanía y pues obviamente a dar a conocer este repudio en contra del incremento a las tarifas, a manifestarlo y pues ejercer presión para que el gobierno haga algo, porque definitivamente es como con los impuestos. Hay mucha molestia de parte de la población de la cantidad de recursos, sobre todo a quienes nos tienen cautivos, que tenemos que pagar en impuestos a través del ISR, impuestos sobre la renta, que a ustedes le descuentan, que tiene que pagar para que este recurso se vaya a la federación, regrese a los estados y se supone tengamos un mejor entorno, pero no es así, no tenemos buena seguridad pública, no tenemos buen transporte público, no tenemos calles iluminadas en la totalidad, en fin, hay muchas cosas que están mal y cada vez pagamos más impuestos, se supone que ese recurso tendría que canalizarse para todas aquellas obras y proyectos que nos permitieran a nosotros como población vivir mejor. Así que el día de hoy, más o menos a las 10 de la mañana, está convocando Iván Sánchez Nájera, ex legislador del PRD y uno de los cuadros centrales de este instituto político a esta manifestación para repudiar el aumento a las tarifas. Quiero saber. Quiero tele.